Seguimos con nuestra maratón de emprendimiento Créame y negocios en tu mundo con el apoyo de Seipa Business School y nuestra segunda emprendedora es Margarita Uribe Álvarez, ella es la gerente, la fundadora de Jugo La Llorada, que es un emprendimiento familiar que nació a raíz de una eventualidad y es que Margarita perdió el empleo como docente en el área financiera en una universidad de la ciudad de Medellín. Aprovechando su conocimiento en el área de costos, detectó una necesidad en el mercado de consumir productos saludables y tomó la ventaja de que tenía acceso a la materia prima de buena calidad, unas naranjas muy deliciosas en una finca de una persona familiar en Bolombolo, en Antioquia. Así pues nace esta iniciativa y bienvenida a esta maratón de emprendimiento, Margarita. Y hay un primer aprendizaje y es, a ver, ¿por qué es tan importante primero adquirir la maquinaria antes de la materia prima? A ver, usted tiene ahí como una historia muy interesante, pero además divertida, pero sobre todo con un gran aprendizaje para contar. Buenas tardes. Sí, es importantísimo tener primero la maquinaria antes que la materia prima, no, porque si no toca consumir la materia prima en la casa. Fue la experiencia que me tocó, yo conseguí la materia prima antes de la maquinaria, la llevé a la casa, tenía los bultos todos disponibles para empezar a exprimir y empecé a buscar la máquina y oh sorpresa, no la pude encontrar. Entonces, angustiada, empecé a buscar, a buscar y resulta que encontré una máquina que había que importarla del vacil. La importamos y llegó a los dos meses. Cuando llegó, ya nos habíamos consumido los bultos que teníamos en la casa y volvimos a traer los bultos de nuevo. Entonces, con una expectativa absoluta de hacer el jugo y empezamos a producir y resulta que la máquina no cumplía las especificaciones con las que nos la habían vendido. Entonces, la naranja la exprimíamos, eso volaba la naranja. Éramos mi mamá, mi esposo y yo, a mi esposo le voy a ponerle la mano, nos daba miedo meterle la mano, era impresionante. Entonces, por eso es importante primero conocer la máquina para mirar cómo se va a hacer la producción y tener pues una producción organizada. Lo que también sucede muchas veces y sé que a usted le sucedió, es que salen al mercado y como uno está enamorado de su emprendimiento, dice, no, mi jugo de naranja es el mejor y cree que va a tener la aceptación inmediata de todo el mundo. Y usted dice, no, sobre el camino aprendimos que esto es un proceso y que hay que hacer buen mercadeo y sobre todo comunicar qué es lo que estamos haciendo. Sí, o sea, uno cree que porque a uno le gusta, a todo el mundo le va a gustar y es solamente decirle, mire, este jugo es natural e inmediatamente la gente lo va a aceptar, pero no, no es así. O sea, hay que trabajar, hay que dar muestras, hay que ofrecer, hay que darle contacto al público con el producto de tal manera que lo acepte y que lo vaya conociendo para la aceptación final. Bueno, y el otro aprendizaje que también es importante de la alborada es el que tiene que ver con que todos los clientes son diferentes y yo debo empezar a sacar un producto que así sea homogéneo, pues lo debo localizar dependiendo para dónde vaya. ¿Cómo fue ese aprendizaje? A ver, es importante ponerse en la necesidad de los clientes, saber qué es lo que ellos quieren. Por ejemplo, nosotros tenemos varias presentaciones. Nosotros el primer mercado que exploramos fue las unidades. Tocamos de puerta en puerta y a ese tipo de mercado le ofrecemos jugos de un litro porque es más fácil de guardar la nevera, se termina más rápido, entonces es más fácil para ese tipo de mercado tener esa presentación. Pero ahora estamos incursionando en los restaurantes, en los hoteles y en las cafeterías y tenemos ya galones de 3.785. Entonces por eso es importante conocer los clientes, saber qué es lo que necesitan, ponerse los zapatos de ellos para poder ofrecerle lo que ellos están pidiendo. Margarita, estamos acá con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que es una incubadora de empresas con 20 años de experiencia en el tema de emprendimiento. Ella la tenemos siempre como experta invitada acá y le va a formular algunas preguntas, algunas de ella, pero también las que llegan a través del mismo canal de YouTube o de las redes sociales. Margarita, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos saber un poco más de tu emprendimiento, cuántas personas de tu familia hacen parte de ese emprendimiento y cómo ha sido esa relación entre familiares y socios de negocio. Bueno, prácticamente todas las personas de mi familia, pues la familia primaria, digámoslo así, hacemos parte de la empresa. Yo hago la producción con mi mamá y las hago a vender con mis hijos. Tengo tres hijos y las salgo a vender con ellos. Ellos me ayudan a entregar, ellos me ayudan también a vender. Entonces, todos hacemos parte de la empresa y es importante porque pienso que es un legado que se les deja a los hijos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad a superar en ese negocio familiar, trabajando de la mano de tus hijos y de tu madre? A ver, a veces hay muchos obstáculos porque cada uno tiene sus obligaciones. Mis hijos estudian, yo trabajo, aparte de la empresa. Entonces, tenemos que suspender nuestros trabajos habituales para poder formar la empresa y poderla atender. Pero nos hemos organizado de tal manera que ha sido un éxito total. Ok, Marcadita. Aquí tenemos a Lorena Aguirre. Ella quiere preguntarte cómo que ella quiere consolidar su vida de negocios. Y por eso quiere que le digas cuál es el mejor consejo que le das a los nuevos emprendedores. A ver, yo pienso que hay que tener una idea clara. Una idea clara y saber para dónde vamos para trazar un camino claro. Y tener conocimiento de la necesidad de los clientes para poder satisfacerlas. Es fundamental eso. Hay algo en este aprendizaje del emprendimiento de Margarita. Es que ella era profesora de costos durante muchos años en una muy prestigiosa Universidad de Medellín. Entonces, ella dice, bueno, esto es facilísimo para mí. Pero resulta que cuando llega a la realidad es muy distinto. O sea, aquí la aprendizaje es, ojo que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad y la práctica. Sí, yo llevo 12 años trabajando como docente de costos y estrategia. Y dije, no, para mí esto es pan comido. Al mes ya no va a tener dónde echar la plata. Y hacía cuentas y todo. Pero no, la realidad es distinta. Hay muchos pasos que hay que ir superando y aprendiendo. Bueno, vamos entonces, Liliana. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Tenemos espacio con una pregunta lista. Entonces, vamos con el resumen de los aprendizajes de este diálogo con Margarita como emprendedora. Margarita, nuevamente muchas gracias. Y para los televidentes, yo creo que aquí todos podemos sacar un aprendizaje muy concreto y es, se necesita establecer las pruebas de mercado para validar primero el producto antes de sacarlo a comercialización. Y las pruebas de mercado no son solo el nicho, es en cada uno de los sectores y los nichos donde queremos penetrar. Y esas pruebas de mercado tienen que ver inclusive con la estandarización de la producción, pero también cuáles van a ser los envases, la calidad, cómo voy a llegar, cuál es la etiqueta, cuáles son los tamaños para los diferentes nichos de mercado. Entonces, definitivamente hay que hacer pruebas de mercado antes de lanzarnos al ruedo. Grandes aprendizajes. Margarita, le queda un minuto exactamente para que mirando aquella cámara nos diga por qué la gente que está en el área geográfica de influencia de ustedes debería consumir los productos que están desarrollando desde la alborada. Bueno, yo los invito a todos a consumir mi producto porque son productos naturales, sin preservativos, sin conservantes y generan una cultura sana, particularmente para la familia y los niños que están en desarrollo. Bueno, muchísimas gracias Margarita por compartir con nosotros este emprendimiento, la alborada, aquí en esta maratón de negocios en tu mundo con Créame. Mil y mil gracias.